Hola, bueno pues os traigo un tutorial que es sobre un efecto que últimamente la verdad es bastante pedido Cuando se pone de moda algo empezáis a pedirlo todos Y es el efecto que trae la portada del último disco de Madonna Que es el disco de MGNA o MDNA Y bueno, yo ya os he explicado algunos por escrito como lo haría yo Que sería con el filtro desplazar porque es el efecto que más me gusta Se puede hacer de dos formas, yo ahora os las vengo a explicar Y realmente ese efecto, el de verdad, el de la portada del disco Fue obtenido colocando a Madonna detrás de un cristal Y el efecto de distorsión del cristal es lo que produce ese efecto sobre su cara Esa distorsión Lo esencial para tratar de hacer el efecto lo más parecido posible Sería obtener o conseguir una textura de cristal Es decir, una foto de un cristal lo más parecido posible a la que utilizaron con ella Es decir, con el mismo grabado en el cristal Yo he estado buscando texturas de cristal y ninguna me ha servido Entonces he decidido crear unas texturas en Photoshop para hacer el efecto sintético Ya que el efecto natural no voy a poder hacerlo porque no tengo la textura de cristal Así que bueno, vamos a empezar Podemos hacerlo utilizando dos filtros de distorsión Por un lado, el filtro de desplazar, que es el que más me gusta Y por otro lado, el filtro de cristal Ahora os voy a explicar Os voy a dejar estas dos texturas en los materiales Una es esta, que yo le llamo, la he bautizado como la textura del preso O del presidiario Y luego está esta otra, que bueno, es diferente Esta está hecha directamente con rayas blancas y negras Y esta está hecha con degradados, como veis Bueno, pues yo os voy a dejar las dos Están las dos en formato PSD Porque para utilizar los mapas de desplazamiento es necesario que estén en formato PSD Vamos a empezar Yo voy a usar esta foto para hacer el efecto La vamos a duplicar dos veces Bueno, yo la voy a duplicar dos veces porque necesito dos fotos Una para cada efecto Las voy a renombrar A esta le voy a llamar desplazar Y a esta le voy a llamar cristal Bueno, pues vamos por ejemplo primero con la de desplazar Que es la que más me gusta a mí Vamos a ir a... Antes de nada deberíais de crear la textura Vais a saltaros ese paso porque la textura ya os la dejo yo hecha La textura es lo que vamos a utilizar como mapa de desplazamiento Bueno, pues una vez que tengamos la textura Que vosotros ya la tenéis hecha Vais a ir a filtro, distorsionar y desplazar Bueno, en esta ventanita que nos sale es donde nosotros metemos los parámetros del filtro Para ver el efecto de distorsión que queremos obtener No sé exactamente esta medida de aquí en que está Yo creo que está en píxeles pero no me hagáis mucho caso Bueno, en escala horizontal le vamos a poner el número de píxeles que queremos que se distorsione O que se desplace nuestra imagen Yo le voy a poner 10 Podéis probar con diferentes valores 10, 15, 20 Según la imagen sobre la que estéis trabajando Y escala vertical pues serían los píxeles que queremos que se desplace verticalmente Yo como verticalmente no quiero que se desplace nada Le voy a poner 0 Y luego tenemos lo del mapa de desplazamiento ¿Qué efecto de distorsión queremos que haga la imagen a partir del mapa de desplazamiento? O de la textura en este caso Estirar o segmentar Yo lo voy a dejar en estirar Y esto de áreas no definidas lo voy a dejar como está Bueno, le vamos a dar en ok Y automáticamente nos va a pedir que carguemos el mapa de desplazamiento Vosotros vais a elegir el que pone desplazar PSD Que es la textura del preso o del presidiario, ¿vale? Le dais en abrir y automáticamente os va a aplicar el efecto Como veis, si os fijáis la foto se ha desplazado Esta era la original Y esta es la desplazada Como no se notan mucho los bordes Porque en el efecto original de Maduna se notan más los bordes Más que nada porque al ser un cristal de verdad Hay el reflejo del cristal Esta textura no tiene reflejo, como podéis ver Pues para que se noten un poquito más los bordes Sobre la capa del efecto Vamos a ir a filtro, enfocar y enfocar bordes Y podéis aplicar este filtro varias veces Lo tenemos aquí ya guardado de la última aplicación Si pulsamos CTRL F CTRL más F El filtro se vuelve a aplicar Y así las veces que vosotros creáis conveniente Hasta que veáis que los bordes se notan ya un poquito más ¿Veis? Ya se notan un poquito más Bueno, pues ese sería el efecto que a mí más me gusta Si veis que no queda lo suficientemente desplazado para vuestro gusto Porque le he puesto solo 10 Podéis ponerle 15, 20 o ir probando Y evidentemente luego después por encima de esto Vosotros podéis crear los efectos que queráis Podéis ponerle por ejemplo un mapa de degradado Vamos a ponerle un degradado de estos de colorines Por ejemplo este Lo podemos poner por ejemplo en modo color Le bajamos un poco la opacidad Y sobre la máscara si queréis Podéis por ejemplo No sé si me ocurre Con la herramienta de marco rectangular Ya que se notan muy bien los fragmentos Vamos a esta opción de aquí Que es de añadir selección Y vais seleccionando varios Por ejemplo así Bueno esto se me acaba de ocurrir a mí Bueno eso ya lo he seleccionado mal Pero da igual Estoy haciendo selecciones irregulares Y entonces aquí sobre la máscara Rellenáis con color negro estas selecciones Control D Y quedaría así por ejemplo Pues vamos a aplicar ahora el otro efecto Que sería utilizando el filtro de cristal Bueno pues sobre nuestra imagen Vamos a filtro Distorsionar cristal Esto ya es diferente El filtro cristal lo que hace Sería el efecto de colocar un cristal Delante de nuestra imagen Y nosotros tenemos la opción De poder seleccionar una textura Por defecto en Photoshop Podemos seleccionar estas texturas Que nos vienen por aquí Que son la de cubos Voy a alejar un poco la imagen Porque está muy grande Veis este sería el efecto de cubos Que hay ahí como pequeños cubos El efecto de lienzo El efecto de esmerilado O el efecto de lente pequeña Veis este también quedaba muy bonito Si no nos gusta ninguna de estas Tenemos la opción de añadir nuestra propia textura Aquí en esta flechita de aquí Que está un poquito escondida Le damos en cargar textura En la flechita Y aquí escogeríais El PSD que pone cristal Como veis la textura ya os dice Que tiene que estar en PSD Le dais en abrir Y automáticamente ahí la cargaría Veis Ese es el efecto que hace Se parece bastante al anterior Lo que pasa es que la diferencia Es que nosotros podemos Modificar aquí los parámetros Por ejemplo mirad Si le damos mayor distorsión Nos haría más fragmentos Veis esto ya se parece más A la otra portada que hay de Madonna Que ya no es la frontal me parece Por ejemplo este Podemos ponerle menos distorsión Si le ponemos la distorsión a cero Pues evidentemente no habría efecto Y como veis esto se parece un poquito más Porque tiene ese efecto ahí De como si fuese un cristal El suavizado lo mismo Podéis manejar el parámetro Esto no os voy a decir valores Porque depende de la foto que utilicéis ¿Ok? Y la escala lo mismo Por ejemplo así No sé Yo lo estoy haciendo a voleo También podéis darle en invertir Si le dais en invertir Lo que estáis haciendo Es invertir la textura Es decir darle la vuelta a la textura ¿Veis? Bueno pues una vez que lo tengáis A vuestro gusto Le dais en ok Y sería exactamente Lo mismo de antes Podemos ir a filtro Enfocar Y enfocar los bordes Para que se noten Un poquito más los bordes Y con control F Repetimos el filtro De enfocar bordes Y una vez que lo tengáis Podéis hacer exactamente Lo mismo que hicimos en la anterior Aplicarle algún degradado O pintar directamente Por encima con algún color O lo que sea Para darle más efectos Digamos Y bueno pues nada Este era el efecto Esta era la foto original Os los enseño de nuevo Esto es lo que obtenemos Con el filtro de desplazar Y esto es lo que obtenemos Con el filtro de cristal Espero que os haya gustado el efecto Y nos vemos en un próximo vídeo Besitos Puedes probar alguno De estos otros efectos Haciendo clic sobre la miniatura